de que han sido usados su nombre, su identidad, en detrimento de él mismo. Él no ha recibido ningún dinero, no ha recibido nada, simplemente es una víctima del que han usado su identidad y han usado sus cuentas en la cooperativa Jesús Nazareno. Él, tengo entendido que ya me está esperando arriba para tomar la declaración y posteriormente vamos a coordinar con la señora fiscal si nos adherimos como víctima a la misma denuncia. Lo que pasa es que el día de ayer, antes de ayer, él para acogerse al beneficio del retiro de sus aportes va y realiza y saca un extracto de su AFP y dentro de ese extracto de AFP se ve un movimiento raro en el año 2014, entre septiembre y diciembre del 2014. Ya es entonces que venimos y ponemos en conocimiento a la doctora Yolanda Aguilera que es miembro de la comisión investigadora y ella nos sugiere que nos apersonemos a la institución financiera que es la cooperativa de Jesús Nazareno a objeto de poder proveernos de un extracto de sus cuentas en la institución y así nos apersonamos y da la sorpresa de que al apersonarnos a la cooperativa nos piden, le realizan a mi cliente fotos de la identidad, huella digital, firma de documento, un sinnúmero de protocolos y piden de que haya un depósito de 20 bolivianos porque estaba clausurada la cuenta. Ya la habilitamos, nos proveen el extracto y podemos ver que el movimiento económico y financiero en la cuenta no era como pensábamos solo el 2014, está 2011, 2012, 2014, tres veces reaperturada la cuenta. Entonces, si el protocolo que hace la cooperativa como lo hicieron el día de ayer para reaperturar la cuenta que es tomarle fotografía, actualización de datos, que es tomarle la huella digital, que él es el titular de la cuenta pues esperamos que hayan hecho lo mismo las otras dos reaperturas que fue el 2012 y el 2014. Entonces, es ahí donde se puede ver que hay un movimiento, hay depósito, hay retiro de dinero de caja como si fueras, como si haya sido mi cliente. ¿Cuánto te habría retirado un monto? No, 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 lo que pasa es que aparentemente eran sueldos que depositaban ahí y que él no conocía, no sabía. Entonces, eran sueldos entre 3.200, 2.000.